de dónde lo están llevando bueno nosotros venimos con las intenciones de trabajar con toda la comunidad con todos los sectores con el ministerio público con las demás autoridades pero ya nosotros daremos más detalles de eso ahora aquí me imagino que te van a estar conocían al general osoria de dónde proviene de dónde viene no no pero yo trabajo aquí en la zona en la región este estuve aquí como teniente coronel es fui comandante de alto mayor fui comandante de ceibo yo soy hombre de aquí que espera mi trabajo mi trabajo mi trabajo general una pregunta sencilla y sensible pero que dicta y dirá mucho de su respuesta general de oficina o general de calle por ustedes me conocen porque yo soy hombre de la calle usted no se recuerda cuando yo estuve aquí indicar que quemé todos los puntos de droga de mulo usted no se recuerda de eso cuando nos metían a rollo salado cuando nos metíamos al hoyo todos los sitios los medios de comunicación a la delincuencia general que espera no hay que mandar ningún mensaje lo que lo que tenemos que dar respuesta le vamos a dar respuesta entonces vamos a dar respuesta